Hola a todos Este video es más o menos de comprobación Voy a friar unas patatas Unos calabacinos También los he puesto ahí abajo Y sobre estas Croquetas Que son veganas Y claro El fabricante dice que Lo friamos En abundante aceite Y yo lo voy a hacer al Artifree Y a ver que es lo que pasa Y después os contaré Lo voy a poner en manual Como unos 15 minutos a 180 Y a ver que va sucediendo Bueno pues la prueba si la pasan Con la Artifree Ahí le he echado 5 minutos más Hay algunas que se han quedado pegadas a la rejilla Y otras no O sea que Que unas se han quedado sueltecitas Y otras Y otras se han pegado un poquito Pero bueno Natural Pero se puede pasar Y aquí tenemos ya las patatitas Que también estaban en su punto Y lo que creo que al calabacín Le podría faltar unos 5 minutos Pero aquí os dejo Me pondré mi platillo Y saluditos Saluditos Eran solamente las pruebas De las croquetas Saluditos Saluditos Saluditos